Un amor Los Papis R.A. 7 El grupo que toca padre ¡Epa! Los Papis Los Papis R.A. 7 El grupo que toca padre Desde Los Ángeles, California Para el Mundo Los Papis ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? Las heridas que hay en mi corazón Ya busqué Por aquí y por allá De noche Jamás el remedio Y dice Solamente un amor Solamente un amor Que me hable de verdad Sanar ese dolor Solamente un amor Solamente un amor Que me hable de verdad Sanar ese dolor Chiquitita Chiquitita Y solamente busco un amor Y ese es el tuyo Mamacita ¡Esta! ¿Con quién? Los Papis R.A. 7 El grupo que toca padre ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Sonar este dolor, solamente el amor, solamente el amor Que me hace que quina, sonar este dolor ¡Cocía negra! Sonar este dolor, solamente el amor, solamente el amor Que me hace que quina, sonar este dolor, solamente el amor Solamente el amor, que me hace que quina, sonar este dolor De la guitarra, el señor Luis Serrano Y los papas Y los papas Ok, quiero saber dónde están todas las chicas enamoradas Y las chicas solteras Ay mamacitas, un besote para ustedes Para la familia Cuellar de San Francisco, para Yami, te quiero mucho Gracias por haber venido Aún más con esto, para todas las enamoradas Se llama Enamoradita, compadre Dicen Los papis R7 Los papis R7 El grupo que toca padre Estás Estás Siempre tan bonita Estás Enamoradita Ay, 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 ay Estás Tan ilusionada Serás Estás Enamorada Ay, 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 ay Enamoradita 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 Yo sé que estás Enamoradita Enamoradita Yo sé que estás Y los papis R7 Y los papis R7 Estás Siempre tan bonita Estás Siempre tan bonita Enamoradita Ay, 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 ay Estás Tan ilusionada ¿Serás Estás Enamorada Ay, 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 ay ¡Vamos! Tus ojos parecen decir Te asciendes en el corazón Tu boca sonríe feliz Se nota que brota el amor Porque estás Enamoradita 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 Yo sé que estás Enamoradita 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 Yo sé que estás ¡Ey! ¡Ey! Y así se va mi compadre Rico y sabroso en mi pueblo, querido ¡Esta! Échame acordeón, por favor, Inge Enamoradita Enamoradita, enamoradita, enamoradita yo sé que está Enamoradita, 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 enamoradita yo sé que está Gracias por ver el video.